bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa en este vídeo vamos a enfocarnos a un tema que considero que es muy importante dentro de la productividad de las empresas de que estoy hablando del análisis de datos no de los mayores o de las mayores dificultades que las empresas tienen es que no analizan datos a veces recopilamos la información pero no estamos acostumbrados a analizar los datos en este vídeo vamos a hablar sobre el concepto algunas generalidades sus ventajas para poder inducirnos en este tema tan importante que es el análisis de datos así que veamos el concepto que es análisis de datos el análisis de datos en la ciencia que se encarga de examinar un conjunto de datos con el propósito de sacar conclusiones sobre la información para poder tomar decisiones o simplemente ampliar los conocimientos sobre diversos temas eso es de alguna forma el concepto general de lo que es el análisis de datos ahora bien cuál es el uso del análisis de datos vamos a mencionar algunos de los más comunes en la actualidad el análisis de datos se utiliza en muchas industrias en el caso de empresas independientemente del ramo nos da la base para tomar o no una decisión y además de verificar si una hipótesis es cierta o no en el caso de algunas temas generales donde podemos para aterrizar la idea en el caso por ejemplo en la mercadotecnia el análisis de datos se ha usado principalmente para predecir el comportamiento de los consumidores en el recurso humano el análisis de datos también es muy útil dentro de la empresa para mantener un buen clima laboral por ejemplo y fuera de ella calificando empleados potenciales en el área académica por ejemplo en las universidades los datos pueden ser utilizados para seleccionar alumnos de nuevo ingreso o incluso para medir el rendimiento de los clientes en el caso de la industria también podemos hablar o en otras áreas para el análisis de procesos a partir de los resultados que se van obteniendo en el periodo de desarrollo hay un estudio que se enfoca digamos a las métricas sobre el análisis de datos en pantalla voy a colocar ese es ese resultado donde ustedes pueden ver que por ejemplo el 80% de los líderes miden el impacto de sus inversiones hay un 60% de los líderes que tienen capacidad de análisis predictivo hay un 85% de los líderes que se enfocan de manera la manera de cómo compartir su análisis esas son características que muchos liderazgos dentro de las empresas están tomando sobre el análisis de los datos o también como nosotros mencionamos el análisis de la data ahora dentro de las técnicas del análisis de datos hay dos exclusivamente que incluso en próximos vídeos vamos a tratar de enfocarnos y de dar algunos ejemplos en concreto de que estamos hablando uno de uno de ellos es el análisis de datos cualitativo se presentan de manera verbal en ocasiones en gráficas se basa en la interpretación la forma más común es de obtener esta información es a través de entrevistas abiertas de discusión grupos de observación donde los que están investigando generalmente analizan patrones en las observaciones durante toda la fase de la recolección de la información la otra es el análisis de datos cuantitativos se presentan en forma numérica se basan resultados tangibles estamos hablando de una data específicamente numérica estos son de dos de las técnicas digamos en la cual se generaliza lo que es el análisis de datos ahora cuáles son las ventajas o la garantía que yo tengo si usa el análisis de datos lo que les puedo asegurar que va en enfoque a mejorar la calidad del número como veamos algunas de las ventajas capacidad para tomar decisiones de negocio más rápidas e informadas ayuda a las empresas a identificar problemas de rendimiento que requieren algún tipo de acción comprensión más profunda de los requisitos de los clientes mayor conciencia del riesgo puede verse en forma visual lo que permite tomar decisiones más rápidas y mejores además puede proporcionar a una empresa una ventaja sobre su competencia mejor conocimiento del desempeño financiero del negocio y además se ha demostrado que reduce los costos y por lo tanto aumenta los beneficios o las utilidades dentro de las organizaciones con esto podemos ver ampliamente cuáles son las ventajas en el uso de la análisis de datos por eso no podemos obviar ni tampoco minimizar es una herramienta estratégica que lo podemos aplicar en cualquier tipo de empresa ahora veamos algunas de las de los elementos o de los tipos de análisis en el caso de datos para eso voy a mostrar una matriz donde hacemos una relación de los tipos de datos si el tipo de análisis de datos y donde consideramos aspectos como por ejemplo el tipo de datos que se considera el análisis en algunos ejemplos en ese momento pueden ver en pantalla en el caso de los cualitativos el tipo de datos se centra en las opiniones actitudes y creencias mientras que en el cuantitativo se centra en los datos duros e información que puede contabilizarse o sea aspectos específicamente números en el análisis en el caso del cualitativo se hacen preguntas y respuestas relacionadas por ejemplo porque como cuando y en el caso del cuantitativo se obtiene mediante preguntas similares a cuántos quién con qué frecuencia dónde son valores más específicos en la medición ejemplos en el caso del cualitativo los paneles en donde se da una discusión y se entrevista a consumidores sobre lo que sea lo que agrada o no de algún lugar también podría ser por ejemplo el análisis de un producto o un servicio como tal el cuantitativo ss se centra más en encuestas enfocadas a medir la venta tendencias reportes o percepciones pero también por ejemplo simulaciones o el establecimiento de modelos matemáticos esta manera general hemos trazado la estructura de que es el análisis de datos y viendo también su grado de importancia lo cual de una manera sencilla podemos aplicar dentro de la organización ya que nos va a garantizar de alguna forma el seguimiento a todos los comportamientos de nuestras actividades que hacemos día a día espero les haya gustado este vídeo no olviden suscribirse darle like a este si les ha parecido compártanlo también es lo que le estamos solicitando queremos crecer como canal darnos a conocer como personas no olviden darle clic a la campanita para que le lleguen las notificaciones de los vídeos que estamos desarrollando los días miércoles jueves viernes sábado y domingo donde hablamos de temas diferentes como por ejemplo en este caso asesoría empresarial asesoría educativa ahora pagando con ph donde promocionamos el turismo local y los días domingos de entrevistas emprendedores así que de mi parte agradecerles y nos vemos en un próximo vídeo